Al comienzo decíamos que uno de los temas del día, sin dudas, es el regreso a clases. Y aquí en el Living de Crónica Central vamos a compartir un espacio de reflexión con un amigo de la casa, un hombre que ha estado muy emparentado con el tema educativo. A tal punto que ha diseñado diversas estrategias de educación a nivel nacional. Ha sido Vice Ministro de Educación, creo, ya nos va a confirmar él con Susana Decibe, en la cartera educativa del gobierno de Carlos Saúl Menemez Cordobés. Es el profesor, aunque él prefiere que le llamemos el maestro, Eduardo Carbo. Eduardo, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido, igualmente a ustedes. Quiero decirles en primer lugar que fui el segundo del Ministro Salonia. Ah, Salonia. No Susana Decibe. No, Nino Salonia. Una etapa maravillosa donde consolidamos algunas cosas, pero fundamentalmente una inmensa amistad y respeto. Tanto es así que cuando él decidió, o el poder decidió que él culmine, yo opté por la lealtad al jefe y no por la promoción a otras funciones. Bueno, ¿cómo estás haciendo? Pero no es el tema central. No, no es el tema central porque, digo, el maestro Eduardo Carbo pensaba que ya había visto todo en materia de educación y se topó con la pandemia y con el primer día de clases en el día de hoy. En 52 años de docencia, la verdad es que sí pensaba que lo había visto todo, pero no lo había visto todo y hoy humildemente debo decirles que creo que todavía no he visto todo. Es un desafío. Fue muy difícil porque la formación del alumno es un complejo que abarca lo intelectual, lo afectivo y lo social. A nivel intelectual, con aprender conocimientos se soluciona, pero lo afectivo, lo social, el contacto con el otro, el estar con, el aprendizaje de roles. Claro, situaciones que a priori se planteaban como normales y toda esta situación modificó absolutamente todo. Profesor, haciendo un poquito la visión hacia atrás y dejando de lado tal vez la emoción que se vivía en todos los colegios en el día de hoy, ¿se puede responsabilizar, dejando de lado a la pandemia, a los gremios por esta demora en el regreso a las clases? Porque por momentos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, me daba la sensación que los gremios, no los docentes, eran los que ponían trabas a este regreso. Usted, desde el punto de vista de funcionario, ¿cree que los gremios se equivocaron en esta situación? No, yo creo que ha habido probablemente un exceso de prudencia. ¿Exceso de prudencia? Sí. ¿Por parte de quién? De todos. Porque no es fácil tomar decisiones cuando en esas decisiones está en juego la vida. No era fácil. Pero si estaban abiertos los shoppings, los comercios, ¿todo funcionaba, menos las escuelas? La escuela es muy delicada. Justamente por eso no puede estar cerrada. Exige un tratamiento distinto. Por eso las instituciones escolares nos tomamos el compromiso de jugar fuerte en el diseño de estrategias para mantener el contacto, para mantener la actividad. En el caso personal nuestro, en la escuela que me tocó con un grupo de amigos fundar, y hacía cuatro años que trabajábamos con una plataforma que es Santillana Compartir. Nos facilitó muchísimo porque fue un corte de luz donde pusimos el generador y seguimos. Pero con un permanente mensaje de aliento por parte del docente, comunicación con los padres, los alumnos entre sí. Y les quiero decir algo. Sí, a ver. El buen alumno en la presencialidad siguió siendo buen alumno a distancia. Ajá. Ahora, el punto es que usted dijo, un exceso tal vez de cautela motivó la demora en el retorno a las clases. Porque es muy fácil echar culpas. Porque cuando yo señalo, digo, señor gremialista, cuidado, que mientras señalo hay cuatro dedos que me señalan a mí. Es decir, cautela de todos. Está bien, Eduardo. Ahora usted dice, se podría haber vuelto antes a las clases. ¿Qué lo impidió? Esta cautela, pero también, digo, porque lo del año pasado parece que hizo bastante daño en lo que es la educación y marcó muchas diferencias. No es un año perdido nada más, es mucho más. Es como cuando el deportista corta el entrenamiento. Lo que pierde no es los tres meses que cortó, corta el proceso. Pero yo sí me hubiera animado a abrir antes. Profesor, le hago una consulta. Recién usted planteaba este trabajo que se pudo concretar a distancia. Ahí se evidenció una enorme desigualdad, ¿no? Aquellos que podían acceder a la computadora, que podían acceder al teléfono, y otros tantísimos, muchos no. Eso ya pasó. No sé cómo se va a resolver y cómo se va a mejorar. Me da la sensación que ahora, con este conflicto docente, donde algunas escuelas no pudieron abrir, y las privadas tienen una situación distinta, en detrimento de las públicas, me da la sensación que esa brecha, esa diferencia, esa desigualdad, se va a volver a plasmar. Se va a volver a plasmar, se va a volver a plasmar. Lo que no quiere decir que por tener mayor posibilidad de recursos, dejemos de cumplir con una tarea que sea efectiva. Pero quiero volver un poquito atrás en lo que me acaban de preguntar. Si hubiera vuelto antes. En esto yo recuerdo un libro llamado Perfiles de Coraje, de John Kennedy, donde él decía, los lugares más calientes del infierno están reservados para los hombres que en momentos de grave crisis se mantienen neutrales. Yo hubiera tomado la decisión de volver, pero yo no manejo el contexto total. Para eso está la política educativa y están los funcionarios políticos. Pero sí he vivido, he recorrido mi provincia mucho como para decir, hay pueblitos que tuvieron pocos casos, hay lugares en donde era posible la vuelta, hay lugares donde el concepto de burbuja era posible de ser realizado. Ahora Eduardo, la diferencia también se notó en lugares donde, por ejemplo, no había internet y se viralizaron casos de chicos que hicieron esfuerzos enormes de caminar kilómetros. Y docentes también para ver dónde tenían precisamente esa conexión en la computadora. Vuelvo al tema anterior. El buen docente en la presencialidad siguió siendo buen docente en la distancia. Y el buen alumno en la presencialidad siguió siendo buen alumno en la distancia. Aquí se ve un juego de tres fuerzas. Una fuerza es la voluntad del alumno. La segunda fuerza es el apoyo de la familia. Y la tercera fuerza es el poder instituyente de la escuela. Claro, yo le sumaría la cuarta, los recursos que uno puede tener al alcance. Le pregunto, profesor, la escuela se cierra en marzo. Pasó abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Y hay escuelas que se caen todavía. ¿Cómo explica usted desde la gestión que esa realidad sea tal cual hoy, marzo, un año después? Escuelas que se caen en el sentido... Que no tienen baños, que no tienen el techo, que tienen problemas de infraestructura, que no tienen elementos sanitizantes. ¿Cómo se explica eso? Yo más que la protesta, apelo a la propuesta. Y soy un convencido de que todas las instituciones sociales deben unirse. Por ejemplo, el Ministerio de Educación no puede estar alejado de lo que es una Universidad Nacional de Córdoba para que los estudiantes de ingeniería hagan su práctica junto con los de cine para hacer un relevamiento fílmico del estado de las escuelas. Y desde ahí ir elaborando las prioridades y las estrategias. Es decir, la educación no tiene límites en lo que hace la creatividad. Pero ¿cómo se explica esa demora que hoy se plantea? Por ejemplo, UPC dijo 71 escuelas, bueno, pudieron comenzar. ¿Cómo se explica por problemas de edilicio? ¿Que no tengan baños? En que las necesidades son ilimitadas y los recursos limitados. Intento explicarlo de esta manera. ¿Y las prioridades? Las prioridades son para todos. Porque no existe posibilidad de una educación de calidad si no procura o pretende darle a cada uno lo que necesita. ¿Se puede recuperar el año que tuvimos en el 2020? Digo, para aquella falta de constancia que usted decía, ¿se ha perdido lo que sería para un deportista el entrenamiento? Yo creo que se perdió más de un año. ¿Más de un año? Porque se perdió el training. ¿El training de estudiar, de aprender? De convivir, de aprendizaje de roles, de convivir con el otro, de integración con la familia. Se perdió un año en el sentido de que la familia se encargó de angustias, porque ha habido angustias. La angustia es un temor, ocurra o no ocurra, aquello temido. Ahora, pareciera como que esto impactó mucho más directamente en aquellos padres que tenían hijos en edad escolar. Digo, no pareciera como que al resto de los argentinos nos preocupara tanto decir, caramba, nuestro futuro está perdiendo parte de ese training de aprender o de ser los ciudadanos del futuro. Totalmente de acuerdo. Y eso es un poco, yo le llamaría falta de sensibilidad, porque tu problema, cuando deja de ser también mío, estamos mal en lo que hace la solidaridad. Profesor, le hago una consulta. Hace algunos días el gobernador Juan Esquareti expresó su deseo de que las escuelas, o decisión tal vez, decisión política, de que las escuelas no se van a cerrar. ¿Usted qué piensa que va a ocurrir con respecto a esta situación en Córdoba? ¿Es posible cumplir con ese deseo o esa decisión política? Es una buena decisión política, significa una firmeza en la decisión, pero la evolución de esta pandemia es insospechable. Están pasando cosas en donde hoy sabemos que, no sabemos hasta dónde es la eficiencia de la vacuna algo cierto. Creo que como decisión política es buenísima. Se podrá sostener, confío en él. Esa es la gran pregunta. Daniel Díaz, nuestro compañero, quiere sumarse al diálogo desde otro punto de estudio. Daniel. Bueno, lo he estado escuchando atentamente al profesor Carbó, y a veces está bueno porque por ahí hablamos en general de las cosas, pero a veces el mejor ejemplo pasa por casa, digamos. Por casa. ¿Cómo anduvimos? ¿Cómo fue todo el preparativo de su establecimiento? ¿Cómo fue todo el preparativo de su establecimiento? Llevó mucho esfuerzo. Fue tracción a sangre. Hubo responsabilidad de parte del equipo directivo, del equipo docente, de los padres, y un cumplimiento estricto de todas aquellas indicaciones que provenían de los organismos específicos, nos fue extremadamente bien y tuvimos un fuerte apoyo de la dirección de institutos privados e inclusive también Díaz, Daniel, hemos tenido hasta una fuerte colaboración de la institución policial que hoy protegió, acompañó y ayudó al orden, al distanciamiento, por lo cual yo tengo, como diría don José Ortiz Gasset, tengo más esperanza que confianza. En algunas escuelas pudimos ver compromisos de los chicos que a algunos les decían mantenete alejado porque tenemos que cumplir todos con esto del distanciamiento social. Total, el niño aprende, es una esponja. Entonces, el niño aprende, está aprendiendo en medio de esta pandemia, aprendimos todos el año pasado, ¿qué nos queda por aprender este año? La solidaridad, el respeto al otro, el no ver al otro como un enemigo, eliminar todo aquello que nos distancia el uno del otro, el saber que el problema educativo es central, porque el educativo es un tema central, pero menoscabado. Ahora, justo en un año donde vemos nuevamente que a veces la grieta sigue siendo el ejemplo que los grandes le estamos dando a los chicos, yo no le quise llamar grieta, pero a eso me refería, es una grieta y lo que necesitamos es solucionarla. Profesor, en estos tiempos particulares donde las escuelas están cerradas y demás, se valoró la escuela como institución de aprendizaje educativa y también como un elemento que forma parte de ese sistema capitalista. Los padres para trabajar necesitamos de ese tiempo también. ¿Qué opina usted con respecto a la combinación que hubo entre los ministerios de trabajo y de educación, otorgando, por ejemplo, las licencias laborales para esos padres que tenían que hacerse cargo de esos hijos? Me parece formidable, nunca es demasiado lo que se otorgue a esos efectos, porque nada hay peor que un niño solo, pero también hay que recuperar el inmenso valor de la familia, de la solidaridad, de los padres que se ponen de acuerdo para... Soy optimista. A lo mejor este es un golpe que necesitamos, que tuvimos que necesitar para madurar como sociedad. No hay que diga que la pandemia sea buena, sino que a veces el golpe hace reflexionar. En este camino, digo, todavía nos podemos llevar a alguna sorpresa, ¿no? Un contagio que se dispara en la escuela. Digo, ¿cómo nos vamos a parar ahí? Porque seguramente estarán los detractores de esta idea de volver a dar clases presenciales, diciendo, ¿vieron que no se podía dar clases? Y en una sociedad tan multitudinaria como es la sociedad argentina o cualquier sociedad, va a haber de lo uno y de lo otro, lo importante es hacer todo aquello que nos ofrezca posibilidades del bien común. Y el bien común debe basarse en el más común de los bienes, que es la solidaridad, porque no me cuesta nada ser solidario contigo. Que haya posturas antinómicas es natural, pero también tiene que haber firmeza en las decisiones para decir, me hago cargo hasta que la realidad me demuestre que no valía la pena. Fue interesante, ¿eh? No, para mí, ustedes, porque no hay respuesta interesante si no hay pregunta inteligente e interesante. Bueno. Para mí es gratificante este encuentro. Gracias. Se habla de cómo vamos a salir desde el punto de vista sanitario de esta pandemia. Algunos ya piensan en la vacunación como una herramienta muy importante. Y desde el punto de vista educativo, ¿cómo vamos a avanzar o cómo vamos a salir de todo esto? ¿Cómo lo imaginas? Yo lo imagino a esto saliendo desde algo que ha sido una constante argumental en mi vida. Soy un convencido de que en una sociedad, cuando se hace presente la pedagogía del esfuerzo y la cultura del trabajo, se facilita el futuro. Bien. Esfuerzo de todos, ¿eh? Y con respecto a la vacunación, ¿no? La estrategia es arrancar por los grupos esenciales, el personal estratégico que se vacunó de prevo, la tercera edad y demás. ¿Usted hubiese pensado otra estrategia de vacunación? ¿Pensar, por ejemplo, en los grupos activos, los trabajadores, y dentro de esos trabajadores, los docentes, arrancar por otros grupos prioritarios? Yo les confieso que yo recé mucho para que haya vacunas. Bien. El problema de la distribución me sobrepasa, porque no soy epidemiólogo, no soy especialista, pero rezaba para que haya vacunas, hay vacunas. Bueno, ojalá sea un camino de solución y ojalá las estadísticas nos muestren de que valió la pena ese esfuerzo material y logístico de vacunar. Maestro Eduardo Carbo, ha sido un placer compartir estos minutos. Hemos tenido muchísimas charlas hablando de educación. Ha sido muy bueno, fuera de micrófono, recordar a un querido amigo como fue Beto Sassu, que ha estado emparentado muchísimo con tu instituto. Muchísimas gracias por llegarte a los estudios. Quiero agregar un homenaje a un gran hombre, desaparecido hace pocos días, que es Julio Badrán, un dirigente que murió arrastrado por esta pandemia, lo mismo Enrique Academian, y tantos abuelos anónimos que han dejado la vida en esto, que viene a ser lo que fue la peste de 1820, la de 1920, la de 2020. Por favor, lo quiero, lo mando, nuestra voluntad, la razón. Vamos para adelante. Gracias. Gracias, Eduardo Carbo. Gracias a ustedes. Tenemos tiempo, muy amable. Gracias por venir.